Esta semana en Para Tomarlo en Cuenta, al borde de la extinción, los artesanos tonaltecas parecen ir a contracorriente. Cada día emprenden una labor de resistencia para conseguir esas creaciones tan apreciadas en el mundo y a la vez tan desprotegidas por las autoridades. El tema de esta semana, Para Tomarlo en Cuenta.